Para Valverde, se goma el impasse, ganó Valverde, le quedó para la raceta, le pide el alcoooool Goooooool Goooooool Orguacha, Orguacha Giorgian de raceta que lo parecía justamente recién, lo decía Javier, lo decíamos también en la emisión Pero me gusta más así es así, que nos tape la boca Giorgian, una recuperada bárbara Rodrigo Bantancur Que es el mejor del partido sin lugar a duda, se la entregó para que de raceta, peleando como bien Uruguacho, bien Solesta En la noche que parecía gris se puso la Solesta y de pierna zurda, sobre el palante zurdo del palante derecho del arquero Garenza A los 29 con 40, ponen el pato en Lima, Uruguay 1, Perú 1, crecen las chances, jugando así se puede, claro que sí, Giorgian Giorgian de raceta, Perúay te amo Uruguay, qué lindo ser Uruguayo, de raceta, Uruguay 1, Perú 1 Así Giorgian, nuevo Berlin nomás, así Giorgian, definiendo allí en la posición donde más influye, pegándole con un zurdazo impresionante Así Giorgian, que poco había participado, esa es la realidad, pero así Giorgian, se metió en el partido, se metió en la jugada, un zurdazo bárbaro Ahí Giorgian, en esa colocación, allí resolviendo, ahora sí, decisivo Giorgian, en esta media hora para encontrar el empate de Uruguay El fútbol te llega en frecuencia modulada, somos In Impacto Fútbol En Impacto Fútbol